de la ciudad de Bogotá. Regresamos a una nueva mañana. Gracias por estar en sintonía con nosotros, por continuar acompañándonos en esta mañana de jueves. Ahora tenemos que cambiar el tema y es también para darle continuidad a otro caso que ha estado todos los días en los periódicos, que todos los días se ha hablado de eso, porque yo creo que el pueblo dominicano tiene fe de que de verdad se haga justicia en lo que está sucediendo con la Cámara de Cuentas en la República Dominicana. O la Cámara de Cuentos, como le gusta decir a nuestro compañero Varga Vila Riverón. Cualquiera de las dos creo que es válida. Y es que resulta que en el día de ayer la Cámara de Diputados aprobó con 122 votos a favor, es decir, por decisión unánime, conformar una comisión de unos quince diputados para poder investigar durante unos treinta días a los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, que son cinco, para saber si existe esa presunta falta grave o varias faltas graves que el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, digamos que reportó en el programa de Edith Febles, me parece que hace una semana y pico, dos semanas más o menos. Eso después de que ese señor fue, dio esas declaraciones, que dijo que lo que más se ha quedado en la mente de los dominicanos es que él dijo que él es un preso de confianza. Luego de eso se han destapado muchísimas cosas, muchísimas informaciones, pero antes de continuar con estas informaciones, Rafa nos va a decir quiénes son esos diputados que van a conformar esa comisión para investigarlos. Así es, Janel, el presidente de la Cámara de Diputados en el día de ayer Alfredo Pacheco y pues designó a quince diputados para una comisión especial, la cual está integrada por Rogelio Genao de la provincia La Vega, César Santiago Rutinel, Rosendi Polanco de Montecristi, Pedro Tineo de Monteplata, Elía Huesin Chávez, Rubén Maldonado de Santo Domingo Norte, Plutarco Pérez de la provincia La Romana, Mayo Anex Martínez, Vítor Suárez de la provincia Santiago, Gustavo Sánchez de aquí del Distrito Nacional, Sauri Mota de Atomayor, Braulio Espinal de la provincia Santiago de los Caballeros, José Horacio Rodríguez del Distrito Nacional, Brenda Ogando de la provincia Asua, Santiago Vilorio Amado Díaz de la provincia Santo Domingo, y Lidia Florentino de Ultramar perteneciente al área de España, Italia, Alemania y otros países del continente europeo. Estos son los funcionarios, o podemos decir legisladores, que están conformando esta comisión especial. Hay que decir, yo que tengo mucha relación, como dice Iván, con la Cámara de Diputados, que la Cámara de Cuenta, quienes eligieron los miembros de la Cámara de Cuenta, fue el órgano legislativo llamado Cámara de Diputados, que está compuesta por ciento noventa legisladores, tanto nacional, como de ultramar, y aquellos que son elegidos por las diferentes inscripciones, por aquellos municipios que en el dos mil veinte, pues, confiaron en ello para rendirle, o darle, un voto de confianza. Ahí está el presidente. Hoy continúa la sesión, me imagino que está en agenda, trabajar con, con, seguir con este tema, que está en el tapete, y eso dice mucho de cómo los legisladores a veces eligen a personas que van a dirigir otras instituciones, en este caso, la Cámara de Cuentas de nuestra República Dominicana. Importantísimo, Rafael, mencionar que la razón por la cual se está creando esta comisión de estos quince diputados es para saber si finalmente se va a poder utilizar la facultad constitucional para que se llegue a un juicio político. Eso es lo que se quiere, eso es lo que queremos. Lo que quiere Farideh también es senadora. Exactamente, iba para allá. Cuando digo queremos, me refiero al pueblo dominicano, creo que todos estamos de acuerdo con eso, porque ya está bueno. Y esto precisamente es lo que pidió Farideh Raful, que lo hizo de una manera bastante fuerte cuando lo solicitó, y que le aplaudimos eso ese día que ella lo hizo aquí en el programa, porque esa es la Farideh que estábamos esperando, y eso es lo que queremos que ella haga. Miren, el hombre del 30%, Pedro Botello, que siempre es una persona muy particular y pintoresca, Pedro Botello ha dicho que la actuación de los cinco miembros titulares del órgano fiscalizador ponen en peligro la realización y publicación de importantes auditorías e instituciones, de instituciones públicas. Miren esto, esto es importante, Pedro Botello está alertando de que un proceso, estamos hablando de un proceso de una irregularidad que está ocurriendo en la Cámara de Cuentos, pero bueno, Pedro Botello del Partido Reformista Social Cristiano, como de costumbre, tiene una voz disidente, y está diciendo que las personas que van a estar integrando esa comisión pueden poner a ese órgano fiscalizador en peligro, ponen en peligro, así dice Pedro Botello, y esta información es importante porque si vamos a formar una comisión para resolver un tema de un grupo, un grupo de gentes que están haciendo las cosas no debidamente en la Cámara de Cuentas, al grupo que vamos a poner a fiscalizar, debe ser un grupo que tenga la pulcritud y la credibilidad para hacerlo. Entonces, ya por ahí vamos viendo cositas. Mientras que por otro orden, los diputados, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, Gustavo Sánchez, Juan Dionisio Restitullo y José Horacio Rodríguez, se unieron para presentar una sola resolución que investigue a los cinco funcionarios que se encuentran bajo la mira en el Congreso Nacional con respecto a este caso que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Nuestra compañera Jamel tiene algo que aportar con relación a este mismo tema y el diputado Tobías Crespo. Sí, antes de pasar con lo que ha dicho Tobías Crespo, el diputado, agregar que cuando se habla aquí de esos cinco funcionarios se está refiriendo a las cinco personas, a los cinco funcionarios que son miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, que son las personas que votan a favor o en contra y las personas que tienen en sus manos, digamos, que el poder de cuando una auditoría sale, no sale, etcétera. Somos Pueblo se ha tomado la tarea de investigar, digamos, que por su lado le han llegado informaciones como siempre de otras fuentes y ellos tienen el caso de un ex-auditor de la Cámara de Cuentas que se ha mantenido su nombre en el anonimato para cuidar obviamente su persona, su identidad. Y este señor es increíble, señores, las declaraciones que ha dado ese ex-auditor. Ese señor intentó hacer las cosas bien, él intentó hacer su trabajo bien, intentó realmente investigar, intentó sacar información relevante para esa auditoría para que se hiciera justicia, porque en esa investigación que él tenía él comenzó a encontrar cosas, cosas que estaban fuera de lugar, cosas que estaban mal y cuando las personas a su alrededor, su jefa que él menciona, entre otras personas, se dieron cuenta de la información que él estaba encontrando, de los delitos, de esas faltas graves que él estaba encontrando y que se supone que se iban a agregar a esa auditoría para la cual él estaba trabajando, él como técnico dentro de la Cámara de Cuentas, pues comenzaron a bajarle rayas. Y dentro de esas rayas que le bajaron a él, está que un día lo llamaron y le dijeron, mira, yo te estoy viendo, muy bonito ese motor en el que tú andas, un motor rojo, como queriéndole decir que le estaban dando seguimiento. Y él comenzó a recibir ese tipo de llamadas, un día estaba saliendo de un lugar a plena luz del día y se dice que el hermano de Gonzalo Castillo, que es general, pues lo detuvo junto con unos 15 militares ahí, incluso a punta de pistola, como para insinuarle cosas, repito, a bajarle rayas. Y lo último que le pasó a ese señor fue que un día lo llamaron y le dijeron, mira, yo sé que tu hija está en tal colegio y ella hoy está usando tal ropa y tal ropa y tal ropa y tal ropa, y a ese señor no le quedó de otra que tomar un vuelo y salir del país, renunciar a su trabajo. Señora, así como que eso es nada, tener que recoger e irte de tu país a vivir fuera porque en tu país no te dan protección y porque tú estás en tu país haciendo tu trabajo. Y que ese señor de manera ingenua, porque no hay otra palabra, creyó que podía hacer las cosas bien, que se podían hacer las cosas bien y que él se podía tomar su trabajo en serio y no venderse, no recibir dinero para dejar de poner esas informaciones importantes que pueden salir en esas auditorías. Mira, Rafa tiene un aporte que hacer, pero antes, Yamel, sobre lo que dices, es importante que puntualicemos esto. Lo que estás diciendo es muy serio, lo que pasó con Tobias Crespo, lo que pasó y ha venido pasando con mucha gente de nuestro país, es un asunto lamentable. Con Tobias no, con ¿con quién te refieres? A la persona que estás hablando, de la información. Ah, con este señor que tenga anonimato, no decimos su nombre. Que tuvo que irse del país. Miren, y lo que pasa en este, en todo este tema, en este engranaje de la política y las administraciones públicas en República Dominicana, la gente que quiere hacer las cosas bien y se da cuenta de que no puede luchar contra un sistema, un status quo que se ha establecido hace mucho tiempo. Nosotros tenemos aquí gente que ha querido ser estridente, gente que ha querido hacerlo bien y ha tenido que desertar. Ha tenido que desertar porque estamos en un engranaje justamente ahora tan corrompido que si usted intenta enderezar las cosas, usted puede romperse usted mismo haciendo el esfuerzo. Es lamentable eso. Pero estamos ahora mismo en un momento histórico muy importante. Es un momento en el que la República Dominicana, como muchos lugares del mundo, ya no hay ningún tipo de revolución que tome lugar que por las redes sociales no se sienten en el mundo entero. Ya todos los abusos y maltrato que se están cometiendo, creo que sólo China tiene ahora el hermetismo en Corea del Norte de cerrar a sus países. Pero luego de eso todas las naciones tienen la capacidad de abrirse y de dar información sobre lo que está pasando. Te hacen hasta un vivo por Facebook o por las plataformas y tú ves el maltrato que se está haciendo en las sociedades. En Ucrania vimos eso. Vimos cuando Rusia estaba en Ucrania y la gente estaba reportando. Pero miren, este nivel de ataques que se le produce a una gente que está tratando de desmantelar una mafia de hace mucho tiempo, especialmente en un lugar como la Cámara de Cuentas, donde está supuesto a ser el órgano fiscalizador del gobierno. El gobierno, la Cámara de Cuentas es que rige y que ve y que evalúa los patrimonios, la gente que tiene que dar su declaración de bienes. Es el lugar que rige todo eso. Y si ahí dentro tenemos una putrefacción y que cualquiera que intente decir lo que está pasando se ve acosado, se ve atacado, obligado a salir del país, como en este caso el que ya me lo menciona, tenemos que prestar atención a eso. Pero todo esto, señores, es un entramado de corrupción eterno que hemos tenido en la República Dominicana. Pero que, como les decía, retomando, la comunicación, la pluralidad, la transparencia, en algún momento va a terminar con eso. Bueno, aquí quiero aportar y quiero que la Cámara me enfoque muy bien, porque me voy a hacer responsablemente, yo, aunque a Checa no me voy a entrar más a la Cámara, claro, porque no creo que después vengan a querer darle la responsabilidad al programa o al canal, o en este caso, a la producción. Lo digo responsablemente como comunicador y, por supuesto, como, porque vivimos en un país donde la ley 6132, aunque a veces no la llevamos, voy a decir esto. 15 diputados, atención legisladores, estamos en un año preelectoral, yo espero que estos 15 diputados asistan a esa comisión especial, porque ahorita comienzan ellos, que van a la sesión, se ponen presentes y salen, porque tienen que irse a reunir con un grupo de dirigentes políticos para buscar los votos para las elecciones de octubre, o si son por encuesta, a conquistar los votantes. Y para irlo conquistando para las próximas elecciones del año 2024, y se quede en el anonimato, se quede en engavetada en el departamento de comisiones, porque yo tengo conocimiento de todo lo que ocurre ahí dentro. Conozco muchas de las intérpretes de la Cámara de Diputados, y nosotros estamos aquí para hacer voz, para aquellos que no tienen voz. También hay que decir, de que ponen un 15, lo ponen un número impar, para que con relación a los votos, para que no queden empate, y si haga alguna diferencia. Atención a todos ellos, que lleguen tres, porque automáticamente, si no hay un quórum, la comisión automáticamente se cae. Como ustedes van a todas sus comisiones, a veces, a buscar sus cuatro mil quinientos pesos, que se le paga por su comisión, yo espero que en esta, que es tan importante para el pueblo dominicano, ustedes vayan y asistan, y puedan hacer trabajo, porque hay funcionarios, o hay diputados, que tienen comisiones, como Comisión de Salud, que no van, que no se ha aprobado la ley de salud mental, porque no les interesa a ninguno de ellos, porque hay intereses personales. Entonces, yo espero, que vuelvo y le se reitero, para que se le entre en la mente, de que asistan a esta comisión, porque es por treinta días que el presidente de la Cámara asignó estos quince legisladores, que se van a ser responsables de investigar y de trabajar todo lo relacionado a lo que está pasando con el presidente de la Cámara de Cuentas y los cinco miembros que la componen. Así que asistan a sus comisiones y debe estar visitando a los votantes, porque sabemos que aquí los votantes, el día de las elecciones, votan por una cerveza, por una botella de ron, y por quinientos pesos. Hasta por cien pesos, mona, tú un voto en este país. Aquí no se vota por propuesta, aquí se vota por quinientos pesos, por cincuenta pesos, hasta porque tú le manden el carro de Iván Yael o una jipeta, toma, llame a esos cinco votantes al colegio tal a votar, hasta por eso, simplemente, le compro un jugo de avena con chinola y que votan por un jugo. Entonces, que le pongan atención, José Horacio Rodríguez, que mucho que le gusta es trabajar, ahí está, el amado día que está buscando la senaduría de la provincia de Santo Domingo, déjenlo bastante tranquilo y comiencen a trabajar, que esto es más importante, que le interesa al pueblo dominicano, porque ustedes están ahí para representar, legislar y fiscalizar y hacer un trabajo con credibilidad, responsabilidad y transparencia. Y hablando de que no le interesa, que Rafa, le subieron. No, pero es verdad, no, es una realidad, una realidad. Hablando precisamente. ¿Sabes qué hace el cústame, llame, para darte las palabras? Que los que andan en el pasillo, con un grupo de papeles, miren aquí, un grupo de foros y que le currículum va a ayudar a gente y después van para el restaurante a comer comida buena con los cuartos del pueblo. He dicho. Porque esto es cerrado. Ok, señores, hablando de que no me interesa y de que no le interesa a esos legisladores, a esos en un artículo de opinión que escribió el empresario Edgar Paniagua, que dice lo siguiente. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que ningún malhechor del presente, del pasado y del futuro, quiere que exista de forma eficaz y seria, está al punto de ser inhabilitada totalmente. Yo creo que Edgar Paniagua está siendo muy optimista. Yo quisiera que de verdad llegáramos ahí, porque según esas informaciones que han ido saliendo y según lo que les comenté hace un ratito de los datos que ha salido a decir este ex auditor de la Cámara de Cuentas, de lo que ha salido en la plataforma de Somos Pueblo, que es cercano a nosotros, que lo hemos tenido aquí de invitados a ambos, supuestamente el equipo técnico, los empleados de esa Cámara de Cuentas, son los mismos empleados de hace muchísimo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que esos mismos empleados que han manipulado y que han maquillado las auditorías de los gobiernos anteriores, las auditorías del PLD, las auditorías de los otros gobiernos, son los mismísimos empleados, técnicos, auditores, miembros del pleno, etcétera, que están en el día de hoy. ¿Qué significa eso? Que así mismo como se está armando este despelote con las auditorías que ya han salido, que ahora no tienen ningún tipo de credibilidad, significa que las auditorías del gobierno actual también son los mismos empleados que la están manejando y la están manipulando. Y según las informaciones que han salido, se dice, y esta persona que se mantiene anónima ha dicho, que todo eso se compra. Se le paga a esos funcionarios, a esos cinco miembros del pleno, que son tres mujeres y dos hombres, ellos negocian con los mismos políticos y con las personas que están envueltas en los casos, para que se les dé dinero, para maquillar esas auditorías y para quitar las pruebas y las informaciones que son lo suficientemente contundentes o lo suficientemente graves como para que se pueda llegar a someter o se pueda llegar a un juicio por eso. Y también después de que los mismos funcionarios, esas cinco personas, comienzan a negociar y se llenaban los bolsillos de dinero, pues los técnicos que están más abajo decían, ah, entonces arriba los funcionarios van a negociar y se van a llenar los bolsillos de dinero, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Y eso, entonces también los técnicos decían, ah, pues vamos a negociar nosotros desde aquí abajo con las personas para nosotros desde aquí quitar, borrar, arreglar y ponerlo más bonito. Entonces esas mismas personas, esos mismos miembros, esos mismos técnicos, son los que están en las auditorías del gobierno actual. ¿Qué quiero decir con eso? Que estamos en lo mismo, que hasta que no se haga una realmente, una reforma a la Cámara de Cuentas, no podemos creer en absolutamente nada de lo que salga de ahí. Yamel, mira, muy interesante lo que dices y muy acertado, sobre todo porque esto que está pasando en la Cámara de Cuentas es exactamente lo que ha pasado en nuestro país en muchas instancias. Yamel, tú sabes que el más importante órgano rector de la justicia de aquí, la Suprema Corte y todo lo que tenía que ver con eso, Ministerio Público, era Jean Alain Rodríguez quien lo dirigía. Ay, sí, ay, Jesús. Entonces, a la gente que está supuesta a hacer justicia, están siendo judicializados justamente ahora. Entonces, a la gente que está supuesta a encargarse que los números de nuestro erario público estén en orden, son personas que tuvo que renunciar al incumbente de ahí porque sabía lo que estaba pasando. O sea, el hecho de que haya mafia o no ahí, eso es un hecho incuestionable, sabemos lo que está pasando. Entonces, eso está tan incrustado en el ADN ya de ese lugar que desmoronarlo todo, habría que hacer una Cámara de Cuentas nueva para que saque la cuenta de la Cámara de Cuentas. ¿Usted entiende lo que es eso? Y lo que significa a nivel de proceso gubernamental, a nivel de inversión de tiempo y del engranaje que conlleva eso. Miren, la justicia aquí está enredada todavía porque los procesos y el nivel y la cantidad de casos que hay pendientes no le permite a una Suprema Corte de Justicia, no le permite al Ministerio Público llevar a cabo y resolver los casos que hay. Muchos de esos casos se van por la borda porque no están bien instrumentados por una razón o por la otra, también por intereses que por ahí andan. Pero esto de la Cámara de Cuentas, señores, esto es un desastre mayor. Es una nación que estamos en que cada vez que hay que asumir un puesto hay que dar una declaración de bienes jurados, una declaración de bienes que aparece con cientos de millones más que lo que realmente la gente tiene para que supuestamente cuando llegue al gobierno llegar a ese número y salir con esa cantidad que se aspiró. ¿Usted está oyendo eso? Una locura. Una locura. Entonces la Cámara de Cuentas aquí va a necesitar, si tenemos la intención real de que se resuelva. Jamel decía de que como los técnicos de gobierno pasado son los que están y explico esa parte rápidamente. Nosotros estamos ante instituciones que no pueden ser cambiadas cada cuatro años que cambie un gobierno porque hay un nivel de tecnicismo que se consigue con años de experiencia. Eso es en lo natural, en cómo las cosas deben funcionar. La experiencia de un gran técnico profesional que se respeta. Como está el viso en el Banco Central, una persona respetada y que esté en el banco pase quien pase. Porque es quien establece una economía, una política de economía nacional y que ha garantizado que el precio del dólar y que nuestra economía a nivel macro funcione. Así debiese ser también en la Cámara de Cuentas. Que la gente que está en la Cámara de Cuentas tenga la capacidad de ser y de fiscalizar y decir, mire, los números son así, son así, correcto. Pero eso no pasa. Aparentemente en la Cámara de Cuentas se ha enfermado a la gente la enfermedad más típica de nuestro país. Mira, Iván, agregar a eso, ya para pasar con Rafael que tiene las últimas informaciones con ese tema, es que el diputado Tobías Crespo, Tobías Crespo salió a decir que Janel Ramírez, el presidente de la Cámara de Cuentas, tiene falta de liderazgo e incapacidad. Y yo lo único que quiero decir al respecto es que me parece muy injusto y no estoy defendiendo a nadie porque aquí somos imparciales. Por lo menos hablo por mí, yo soy imparcial, no simpatizo con ningún lado, ni con nadie, ni con ningún partido. Ahora, qué fácil es usted sentarse desde afuera como diputado y usted cruzar los brazos y mirar y juzgar a una persona que ocupa un puesto como ser el presidente de la Cámara de Cuentas. O sea, usted desde afuera no puede decir que si una persona le falta esto, le falta aquello, que si es incapaz o no es incapaz, porque usted no tiene idea de lo que conlleva el ser el presidente de la Cámara de Cuentas, y mucho menos la presión. Usted no sabe cómo se maneja eso ahí adentro, usted no sabe si esa persona está atada de brazos, de piernas y no puede realmente hacer nada. O sea, eso es como la persona que desde afuera critica lo que se hace en el gobierno, en cualquier, verdad, en cualquier entidad, no, pero también en cualquier momento de nuestra historia, me refiero a cualquier partido, cualquier presidente que haya estado sentado en la silla del presidente, es muy fácil hacerlo desde afuera, pero usted no sabe cómo es el meneo ahí adentro, usted no sabe lo que eso conlleva. O sea, el hecho de que Hanel haya dicho que él convoca reuniones y toma decisiones como presidente en esas reuniones, y dice, se acabó la reunión, recojan que nos vamos, y él se va, y después de que él se va vuelven y van a la reunión y toman decisiones. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Tú le vas a poner una pistola a una gente en la cabeza? No, no se puede. Entonces, Rafa, ¿qué más tenemos? Bueno, y hay que decir que en relación el diputado Juan Dioniso Restituyo, quien es mi amigo, aclaró que la Cámara Baja no debe juzgar a los miembros de la Cámara de Cuentas, porque precisamente fue para investigar que se aprobó la comisión, por lo que pidió que en el día de ayer se cerrara el debate, porque hubo como una pequeña disputa, una pequeña discusión. Y mi amigo Restituyo, no estamos diciendo que usted lo va a juzgar, porque usted no es un juez, usted ahí es un legislador, pero sí que hagan el trabajo correcto, y también quiero aportar aquí, los diputados tienen que saber, por ejemplo, una no lee los proyectos, otra no lee los perfiles de esos funcionarios, ni mucho menos investigan, cuando van a evaluar a quiénes van a dirigir, y esto va para ambas cámaras, tanto para el Senado, cuando eligen los miembros de la Junta Central Electoral, como para los diputados que fueron los responsables de elegir los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. No es a juzgar que usted va, señor legislador, restituyo, es a trabajar, a evaluar, y a decir presente, pero no decir ponerse presente solamente para cobrar los cuatro mil quinientos pesos, para que trabaje en conjunto con los catorce legisladores que están en conjunto con usted componiendo esta comisión especial, que fue pues dirigida y autorizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Necesitamos eso, que se investigue, y que esos 30 días no se la pasen, vuelvo y reitero, visitando dirigentes políticos para buscar los votos para las primeras de octubre, primero de octubre, y para el dos mil veinticuatro. Rafa, tú sabes que aquí el país ya se cerró, que estamos en política, cien por ciento. Pues ya lo sabe. No, faltaron a meses de las elecciones. No, porque en junio, en primero de junio, me parece que el primero cinco de junio es que se va a brillar la pre-campaña. Pero ya, ya, en nuestro país, mire, la agenda de cada político, lamentablemente, de cada funcionario, ya esa agenda ha cambiado, porque como dice Rafael, ya están yendo a las oficinas, a las entidades, a hacer lo más mínimo que puedan hacer, porque hay que salir a hacer campañas. Ya llegan a la noche en su casa, ahora todas las reuniones son políticas, ahora ellos tienen derecho a hacer todo lo que yo quiera. Así es. Miren, señores, hasta aquí vamos a dejar por el día de hoy todo lo que tiene que ver con asesinato y política. Vamos a una breve pausa, pero quédense con nosotros, que venimos con unos temas un poquito más ligeros, ya parecidos más al jueves. Así que ya regresamos.